Sí, la verdad que una de las cosas que también me sorprendió es que de los 12 jugadores que quedaron en la selección, U15 que empiezan hoy en Buenos Aires a participar del sudamericano, de la categoría, 9 del interior, 9 del interior y la verdad que eso, a los técnicos del interior que siempre luchamos contra viento y marea, montones de cosas que en Montevideo tienen resueltas, es un orgullo para nosotros. Contáosos los chicos salteños. Bueno, mirá, estos dos gurises, bueno, empezaron el proceso con la selección y Emiliano a mitad de año se fue ya para defensor, está jugando allá en Montevideo y Nicolás, no, todavía no, pasa que Nicolás tiene un año menos y bueno, lo bueno es que está dando un año de ventaja, pero está, me explicaba el de la selección que siempre tratan de llevar dos o tres del primer año para que hagan experiencia y que tengan una base para el otro año, ¿me entendés? Como un proceso. ¿Qué explicación le encontrás en lo personal de la selección de los gurises, más allá del talento? Primero que nada, nosotros hace rato acá en Ferro venimos trabajando muy fuerte con muchos entrenadores, con un plan de trabajo, con la unión de varios entrenadores que venimos haciendo las cosas. El club, tenemos el apoyo, tenemos la cancha, materiales, que es muy difícil a veces que todos los clubes tengan, no solo materiales de la pelota, sino todo tipo de materiales, tenemos muchos tableros, todo el material que usan para la parte física. Y bueno, hacer un proceso, entrenamiento planificado con entrenadores titulados, eso la gente ve que es un trabajo serio, más allá de que si ganás o perdés, eso es secundario. Después lo otro, si vos haces la cosa con seriedad, organizada, hay un plan, y sumado a que este año nos acompañe Jorge Díaz Vélez, que él en montones de cosas nos viene ayudando. ¿Fuiste consultado, fueron consultados para la elección? ¿Cómo eran ellos, más allá de lo que significa fuera de la cancha? No, desde que vino Rubén, el técnico de la selección uruguaya, Mañano, preguntó, ¿y el interior? Y dice, no, ¿y el interior? Existe, y es medio Uruguay, y en la Argentina crecimos con el básquetbol desde el interior. Bueno, entonces empezó, hizo un plan, nos mandó a todos los entrenadores, tuvimos Zoom, y vienen ellos, a los litorales, viene Rubén Mañano con Capalvo, que es el técnico de las categorías formativas, preparador físico, nutricionista, todo viene, y miran los partidos, anotan, pim, pum, pam, y después hacen lo que le llaman los grupos abiertos, los grupos abiertos van mucho a gris, y ahí empiezan a ver, a delinear, un grupo abierto del interior y un grupo abierto de Montevideo. ¡Gracias!